¿Sabías que se está planeando lo que es una nueva versión de la exitosa telenovela brasileña Que Vida Buena? Y es que esta telenovela podríamos decir que ha sido la mejor telenovela en el horario de las 6 de la tarde en Brasil de la década pasada, ya que llegó a tener un rating inimaginable llegando a acumular un promedio de 27 puntos. Tanto ha sido su éxito que ya se está planeando lo que sería la segunda parte o la continuación de esta exitosa telenovela. Y es que un sitio web de Brasil muy famoso dio a conocer de que la telenovela se estrenará en el año 2025 en el mes de junio. Sin embargo, una de las sinopsis dice de que el personaje de Doña Anastasia morirá o posiblemente no salga en esta nueva versión. Me gustaría saber tu opinión acerca de esto. ¿Te gustaría que el personaje de Doña Anastasia en esta segunda parte nos dijieran de que ella ha fallecido? Me gustaría que nos comentaras acerca de qué opinas y si crees que esto haría que la novela sea interesante. Doña Anastasia